Steemic Open Mic, semana número 97, nombre de usuario Carlos F. Bass Las flores renacen, apenas solo el sol se ríe del invierno Desde que llegaste el día, te hemos hecho otra vez Mi cura es tu abrazo, tu canción, una canción que me arrolla como el viento Solo lo que pasa por tu lado, y a tu casa, el que conoce en cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Tu nombre cambió por ti, con ese amor por ti Un corazón que a mí, desde entonces llego al cielo dentro de mí Tu mamás sentí, una alegría, sí Qué bendición ayer, qué linda bien que se fue Me despierto agradecida, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío Se muestran en las noches como mares en el mío Soy el hombre más afortunado, de tu casa, el que conoce en cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti, todo es amor por ti Mi corazón te abrí, desde entonces llego al cielo dentro de mí Nunca jamás sentí, nunca jamás sentí, una alegría, sí Qué bendición ayer, qué bendición ayer, sí Y que se fue la luz Llegas a ti Que bendición allá Que al instante Y que se fue la luz Llegas a ti Llegas a ti